Brrr, jaja, Anuel, Anuel, regálate la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Nádame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Nádame, sé que me extrañas, tú en mi cama, baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Nádame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa yala, pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá, pa' acá Rebota esa pa' atrás, pa' atrás Y nos comemos allá Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Clórame, vale una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Nádame, uah Baby, no baila, uah Diablo en mi cama Dos minutos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin Y se me trae pa' encima Y tanto me bajo el clima Y con la p*** yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uah Sudandi bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Nádame Baby, tú eres mala Tumba en mi cama Baby, no te vayas Clórame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uah Maradime si tienes lo intocable de los iluminati Brrr, amor Uah, uah Bebecita Bebecita Ardita i Bicita Bicita Bebecita Bicita Bicita Gracias.